Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al programa especial del Rally de Suecia. Un rally que no se ha dado nada mal, al final, segundos, plaza que se ve que tú has comprado tickets para esto. ¿Siempre estás seguido aquí? ¿Cómo va esto? Esperemos que el próximo año podamos romper la historia de este rally, ganar el rally y ser los primeros nuevos candidatos en ganarlo. Yo creo que la segunda posición es para estar satisfechos después de cómo se desarrolló el día de ayer. Tenemos un programa muy especial, aparte de imágenes muy espectaculares. Tuve la oportunidad de cambiarme un ratito por Luis, y Luis hizo de Ponseti, Ponseti hizo de Luis. ¿Te quedaste a gusto o no? Sí que me parece, y no es por venir a despreciar tu trabajo, que es más fácil hacer el ticket y tú sentarte en el coche y leer las notas a Carlos. Bueno, la verdad es que yo pasé mucho más miedo. Bueno, pues listos ya, preparados ya, con Luis Moya de comentarista. Esta vez sí, vamos a empezar a partir de ahora el resumen del programa especial del Rally de Suecia. ¡Gracias! 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 Como decíamos al principio, un gran programa que tenemos por delante. Esto que era el ejército de los campesinos, no los que vendían champiñones, sopa de champiñones por los tramos. Sí, la verdad que en ese momento además se agradece. Sí. Cualquier cosa calentita entra muy bien. Está calentita. Bueno, pues este es un rally muy especial, Luis. Y lo primero que hacías era explicarnos cómo funcionan los neumáticos en este rally de Suecia. Algo de vital importancia y que normalmente decide la carrera. Este es el coche, Carlos Sainz, probándolo y vamos a por los neumáticos. Son diferentes, pero sin embargo la elección del neumático es mucho más fácil porque solo hay dos tipos de neumáticos. Por ejemplo, este de aquí es un neumático más abierto. Ahora lo comprobaremos con el de Monte Carlo. Os lo puedo enseñar. Esto se llama, la denominación técnica es la GA. Esto es un neumático, como veis, muy abierto, que es lo que se trata de que escupa bien la nieve, que no haga nieve planning. Luego hay otro neumático que desafortunadamente no tenemos aquí, donde los bloques son un poco más gruesos de goma, impiden que el clavo se mueva tanto. Y eso es para condiciones de terreno más duro, como es la tierra congelada, porque esto cuando se empieza a mover se calienta y el clavo se pierde. Y eso es lo que nos sucedía el año pasado. Y si comparamos esto con esta otra rueda que está montada ahora mismo en el coche de Thomas Rastron, se verá la diferencia. Bueno, esta es la rueda con la que llevaba Maquinen cuando se salió un rally de Monte Carlo. Este clavo tan pequeñito que hay aquí, comparado con este, pues estos son dos milímetros, estos son cinco o seis milímetros, pueden variar. Esto es una rueda de serie, se podría decir, porque este es el clavo que se puede comprar en un supermercado o en una tienda donde se puedan comprar neumáticos. Esto sin embargo no, solo para competición. Y estas son las diferencias principales. Esta es la intermedia de nieve, hay una más ancha y luego la estrechita. Que obviamente para Suecia es diferente de para Monte Carlo, pues no hay condiciones de asfalto y además la reglamentación no permite utilizar un clavo tan largo. Este es el único rally del mundial donde podéis utilizar este tipo de clavo. Exacto, porque además está prohibido, en cualquier otro rally mundial está prohibido utilizar clavos, porque además esto destruye las carreteras. Que es lo que sucede con Suecia a veces, que cuando no hay mucha nieve y la temperatura es cálida, entonces se derrite, la tierra se hace muy blandita y la destrozas la carretera, no se puede usar. Y por ejemplo, en el rack de Inglaterra podemos ir con rueda estrecha, pero nunca con clavos, porque el gobierno uniránico no permite utilizar clavos en las carreteras. Y este tipo de rueda tan estrechita, aunque sin clavos, es la que decíais que sería fenomenal para Indonesia, cuando hay tanto barro y patina tanto. Exactamente, buena pregunta. Esta es la rueda que llegamos a utilizar en Indonesia, algo similar, no es exactamente el mismo dibujo, pero sí es lo que se utiliza en Indonesia. Porque cuando patina mucho y hay mucho barro, lo que interesa es la sección, que sea lo menor posible, porque cuanto más ancho sea la rueda, se pisa, se apoya el coche sobre eso y no la escupe. Entonces esto, sin embargo, es mucho más sencillo. Y bueno, lo prometido, probábamos el coche. Yo hacía de Luis Moya y Luis Moya hacía de José Antonio Ponseti. José Antonio, cambiamos apeles por un día. ¿Estás preparado para la sensación? Prefiero ser Ponseti periodista que Luis Moya estar aquí al lado, pero bueno, te lo cuento a la vuelta, a ver cómo resisto esto, ¿no? Imagínate, el dragón Kahn, pero por el suelo. Buena suerte. Gracias. 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 José Antonio, primera impresión. es alucinante o sea en nieve ya es ni el dragón can creo que tienen que aprender de esto meterse aquí dentro y verá lo que es de verdad una atracción tipo disneyland pero es alucinante luis y tú como lees notas porque lo ves con la tranquilidad que conduce carlos lo hace todo demasiado bien demasiado fácil así que yo puedo leer otras tranquilamente ahora entiendo porque hablas a la velocidad que hablan normalmente o si no es que es imposible y aún así no entiendo cómo llegas bueno la próxima vez lo haremos con notas la próxima llevarás las notas a ver si me cambiará el dodotis ahora sí supongo que sí porque el olor que sale del coche esto no se transmite en la cámara gracias a dios y nadie se va a enterar muy bien a ti es muy complicado llevar un periodista a tu lado como yo gritando y haciendo aspavientos o no bueno no sé no gritar no te ha dado tiempo ni a gritar ni a hablar no sé qué habrás dicho luego al llegar pero luego del coche pocas cosas decías no lo pasaba en grande gracias carlos hay un poco un olor un poco raro a suerte para esta carrera bueno pues luego iremos hablando de la prueba del coche durante el programa y ahora especial de ni juradero que bien la dirección que no se damos a esta carrera la dirección que no sé si no se damos a esto pero no lo es un poco se puso de droga a fonda tensiones y 3 la gente a fondo su cosas no da fondo atención y 3 Por la izquierda y por la izquierda, se desplone, se desplone, se desplone, se desplone. ¡Es malo! ¡Vamos a hacer mal! ¡Mamillete! 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 ¡No hay nada! ¡Vamos a tirar antes de que se brule! Es una historia un poco larga, que tiene relación con España. Se inició en las Islas Canarias durante el reconocimiento del rally del corte inglés. Durante ese reconocimiento tuvimos un accidente muy muy grave. El coche se cayó en un terraplén muy profundo, estaba completamente destrozado y se incendió. En ese momento pensé que iba a morir, porque no tenía ni arnés, ni cinturón de seguridad, ni casco, pensé que todo había terminado. En ese momento me acordé de mi mujer, a la que llamo Mami, la llamé y le dije, Mami, te quiero. De milagro, no nos pasó nada, como pudiste comprobar momentos después, porque fuiste uno de los primeros en llegar junto a Carlos. Visteis el coche quemándose en el terraplén. Tuvimos suerte, y pensé que esa suerte me la dio mi mujer, con lo que le había dicho. Así que cada vez que me encuentro en una situación difícil, yo repito esa frase milagrosa. Mami, te quiero. La segunda vez que tuve la oportunidad de hacerlo, fue con alguien que no está muy lejos, que va a ser nuestro compañero en el rally. Es Thomas Rangstrom, que en Grecia me hizo visitar los terraplenes. Y allí volví a llamar a Mami. Todo salió bien. El pasado mes de noviembre, en Inglaterra, cuando Didier me metió en el bosque, pensé de nuevo en mi mujer. La llamé, y aquí estoy todavía. Lo volveré a intentar de nuevo, pero no muy a menudo. Muchas gracias, Denis. De la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, atención, y tres. De la izquierda, 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 de la izquierda. Es malo, ¿no? De la izquierda va a hacer mal. Mami, te amo, mami, te amo, mami, te amo. P***, es bueno, no hay nada. Es difícil de predecir qué puede ocurrir aquí, ¿no? Va a ser un rally en el que, de momento, cuando uno debuta con un coche en estas condiciones, como vamos a hacerlo nosotros, es muy difícil de saber dónde vamos a estar. Yo tengo esperanza de que podamos estar como los dos años anteriores, luchando por la victoria. En cualquier caso, es un rally en el que hay tres Toyotas oficiales, tres Subaru oficiales, dos Mitsubishi, dos Ford. Yo creo que hay mucho candidato para la victoria. ¿Cómo están las condiciones? ¿Es como el rally del año pasado o volvemos ya un poco más al típico rally de Suecia? Este año hay bastante nieve. Lo único que abajo de la nieve no hay mucho hielo. Entonces, hemos visto entrenando que cuando pasan los primeros coches, pues enseguida empieza a salir la tierra, ¿no? La tierra congelada. Entonces, va a ser duro para los neumáticos. Depende también del tiempo. Y lo que más me preocupa, quizá, es que nosotros tenemos que abrir carretera el primer día. Y con esta nieve que hay, es muy probable que nos veamos un poco penalizados. Aunque luego esperemos que el segundo día, pues, podamos recuperar, si es que podemos. Los lagos, todas estas zonas no están suficientemente congeladas en principio, ¿o sí? Sí, sí, sí. No, aquí hace frío está todo 100% rally de Suecia. Bueno, y otro de los grandes protagonistas iba a ser Tomás Rastron, con el que también hablamos antes de comenzar este rally de Suecia. Sí, sí, para mí es un evento muy importante. Tengo que pensar sobre los puntos para los fabricantes y incluso para mí mismo, sí. ¿Todo el tiempo es el mismo weather aquí o es lo que llamamos normales? El weather es bastante normal. Ok, en el año pasado fue lleno y lleno y 0 grados, pero este año es más como un normal evento de winter. Y en F2, Seat aparecía por primera vez en esta carrera con sus coches y hablábamos con Jaime Puig. De momento se plantea congelado, pero bueno, nosotros estamos aprendiendo. Esto de estar bajo cero mucho rato seguido no lo habíamos estado. Espero que consigamos los máximos resultados. Hay cinco marcas que hemos vivido a lo mismo en dos litros y hemos despertado el campeonato y esto es lo mejor para todos. De momento el coche de congelarse no se congela. No, el coche no ha hecho lo necesario para que no se congele. Espero que tampoco se nos cojera a nosotros la materia gris y podamos avanzar en esto. Por cierto, Luis, que ya en el primer día, en el día de entrenamientos, Alistair Marrae dejaba el coche así. Y detrás el hermano. Sí, hombre, no es una muy buena forma de empezar un rally, sobre todo como el de su vez. Bueno, pues esa es la primera jornada, se salía de Kastak, se regresaba a Kastak y vaya la que estaba cayendo el primer día. ¿Qué temperaturas? Una media de 15 bajo cero. Sí, la verdad que no nos beneficiaba nada porque salíamos primeros al ser líderes del campeonato y entonces salir primeros en estas condiciones no es bueno porque hace se quita nieves. Es decir, la carretera se hace cada vez más rápida y es muy difícil conseguir mantenerse en cabeza. De ahí que los que venían muy atrás, como Thomas, Tommy McKinnon, pues empezaron a hacer tiempos muy buenos y entonces cogieron sobre todo Thomas Rastom una muy buena ventaja para la segunda día. En este rally, sorpresa, tres Toyotas oficiales, tres Subarus oficiales porque estaba Ericsson que fue, su última carrera ha sido con Subaru porque se ha pasado en Hyundai. Mitsubishi tenía dos pero en realidad eran tres porque estaba Richard Barnes, estaba Tommy pero estaba buen Intel también, ¿no? Sí, Uber Eats también estaba y además hizo una carrera pues un poquito mejor de lo que nos tenía acostumbrados el año pasado. Parece ser que este año empieza con más ganas y rodó un poquito mejor de lo que en él era habitual el año pasado. Y Ford con los dos coches, tanto Cancunen como Bruno Tiri, ojo con Ford este año que parece que de momento las cosas les están yendo. Cancunen ha estado siempre en pódium en las dos primeras pruebas también, ¿eh? Siempre comentábamos el año pasado, José Antonio, que Malcolm Wilson es un hombre muy trabajador, muy serio, muy profesional y ese equipo va mejorando día a día. Lo que pasa es que, por ejemplo, este año Bruno Tiri, subpiloto con poca experiencia en algunas pruebas del Mundial como es Suecia y entonces va a ser difícil que suben buenos puntos para los constructores. Ahí vemos que el público apoyaba, lógicamente, a Kenneth Erikson y a Thomas Rastron. Vaya carrera que hizo Thomas Rastron hasta el momento que quedó fuera por el accidente. Y voy a recomendar si pueden, lógicamente, seguir todo el programa y con mucha atención el accidente de Thomas Rastron porque tenemos unas imágenes que no se han podido ver desde fuera francamente espectaculares. Ese era Piero Liatty, el que pasaba con el número 10, estaba el tercer coche de Subaru, las cosas no le iban bien y Gronholm, otro Toyota, el Celica y vaya sorpresa también cómo corría Gronholm, ¿eh? Sobre todo el primer día, siempre beneficiado por ese número alto que lleva y por salir atrás y entonces siempre iba haciendo tiempos muy buenos. Sorprendentemente buenos incluso para algunos. Yo creo que Marcus Rastron es un piloto que tiene grandes posibilidades en el campeonato del mundo. Bueno, esa era la categoría de los grandes. En F2, Seat estaba como favorito con Robampera y montaban un segundo coche que era Jonasson, un sueco muy rápido que al final ganó. Tenían también el Open de Svan que quedaría fuera de carrera luego. Gardemester con el Nissan y este es Alistair McRae con el Golf. La verdad es que F2 parece que Seat ha vuelto, ha hecho que regresaran las marcas al Mundial, ¿eh? Yo creo que lo importante además es que es el equipo a batir. Todo el mundo se fija en Seat como un espejo y todo el mundo quiere hacerlo igual que Seat. Y entonces, bueno, la verdad que a Robampera no le salió bien. No le salió bien porque se le rompió el motor, algo que nos contaba Jaime Puig que nunca les había pasado. Iban a estudiar el motor a ver por qué se había roto. Pero bueno, estaba secundado por un piloto joven, pero muy buen piloto como es Jonasson, como demostró además ganando un rally de suencia. Y ese es el Renault de Cruze, otros de los que estaban. Y en Grupo N, hombre, los favoritos eran Walfritson, Backlum, los locales. Pero teníamos ahí a Klimen y a Gustavo Trelles, aunque ya veremos que no contaron con suerte. Y prácticamente los perdimos al principio. Y eso que Gustavo, por ejemplo, iba con el Evolution 3 para asegurar, ¿no? Sí, es un rally que ya sobre todo Gustavo ya lo corrió más veces y ya sabe que ganarles a Stigolf Walfritson o a Kenneth Backlum es muy difícil. Y Kenneth Backlum llevaba ganando cinco años seguidos este rally y por primera vez lo perdieron manos de su compañero de equipo que es Walfritson. Qué pronunciación más buena tienes, ¿eh? No sabía que tenías tan bien el soco. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí vemos a Klimen. Lo mejor de Klimen se trajeron casi 300 kilos de naranjas. Y pusieron una máquina de zumo en la sala de prensa, pero no duraron nada. Pues ahí tenemos a Carlos Sainz y a Luis Moya. Abre, se acaba y tierra, buena más, se tierra. Acaba y tierra, buena más, se tierra. Para uno corto, se azar. Derecha, buena más, se tierra, poco y ras. Para la sante, fondo y izquierda, rápida menos, poco tarde, se tierra. Acaba rasante. Acaba principio en sexta y izquierda, rápido, ojo poco tarde, se tierra. Mucho. Para derecha, acá en cuarta, se tierra, poco y se abre. Acaba rápido, ojo de tierra. Para izquierda, buena más, juego corta, entierra, poco y ras. Azar, para derecha, buena más, se tierra. Bueno, Luis, ahí vemos a Cancún saltando. ¿Cambia mucho el leer las notas, por ejemplo, sobre nieve que en otra superficie? ¿O es lo mismo, mismo ritmo? Pues aunque parezca que en nieve iríamos más despacio debido a la dimensión, a la longitud del clavo, concretamente. La verdad que es bastante gris. El rally es muy rápido y entonces no es sencillo el aro para un copiloto. Es uno de los rallies más complicados y hay que llevar un buen ritmo desde el principio. Al principio cuesta porque ves con nieve, ves hielo y parece que el coche va a ir más despacito, pero no vas. Vas a un ritmo prácticamente como en tierra. Sí, como Richard Vance, que iba a ritmo y se salía en el segundo tramo y perdió ya muchísimo tiempo. Sí, una salida tonta. Se cayó en una cuneta y me contaba después que no había forma de sacar el coche. Pocos espectadores, el coche no estaba ni tocado ni mecánicamente. Pero no lo daba. Perdió 10 minutos y luego, sin embargo, demostró que podía haber ido muy deprisa. Bueno, pues en los primeros tramos había 5 Toyotas en los 6 primeros puestos, en los 7 primeros puestos, que era increíble. Aquí vemos al resto de los participantes en Grupo N. Se quedaba ya Gustavo Trelles fuera porque rompía motor. Luis Clement se salía y también quedaba fuera. Y bueno, la carrera que empezaba, como podemos ver, a tomar forma. Ahí casi Liatty se va fuera. Sí, nunca le tomó el gusto esta carrera. Era la segunda vez que corría. La primera vez lo había hecho bastante mejor. Empezó deprisa, luego se salió, bajó un poquito el ritmo, pero había ido mejor que este año. Habría que preguntarle por qué. ¿Por qué no se encontró Gustavo? Y estamos en Torsby, uno de los tramos más bonitos, el del lago. El que pasáis por encima del lago helado. Sí, yo creo que a los que somos del sur de Europa nunca nos hace mucha gracia. Además, el primer día, la primera prueba en el lago en Carlstein, dijeron vamos a cortar una curva porque esa parte está saliendo al agua y nos preocupa un poquito. Entonces, yo les dije, tener cuidado porque mis notas no son sumergibles. Pero bueno, ahí estaban Carlos Sainz, Luis Moya, Tommy Maci. Este era el tramo número 4 y 5 del día en Torsby. Una jornada francamente bonita. Y Cancún en este primer día, que no fue muy rápido. Estuvo atrás en tiempos y bueno, terminaba la jornada en séptima posición. Pero como siempre, volvió a demostrar lo gran piloto que es, lo seguro que es y lo buen piloto de equipo que es. Y en cuanto a los Subarus, Pirelli decía que los Subarus no terminaban de ir bien. Y los Subarus decía que las Pirelli no terminaron de funcionar como querían. Sí, fue un interesante partido de ping-pong entre Subarus y Pirelli durante todo el rally. Es algo complicado, siempre es difícil decir a ver dónde están las causas. Pero lo que está claro es que Colin y Kenner son pilotos muy rápidos ahí. Por el motivo que sea, no consiguieron estar unos tiempos de cabeza. Ahí está Richard Barnes, aún muy atrás debido a esa salida que le veíamos anteriormente. Y Bruno Tiric, que como muy bien contabas Luis, no estaba en la superficie preferida de él, ni mucho menos. Es un piloto donde destaca mucho, sobre todo en rally de asfalto. Yo creo que es un gran piloto, pero en asfalto y en experiencia. Y entonces hay que dar un poquito de margen para que se curta en los rally donde participó en bocas ocasiones. ¿Y este va a ser el gran rival de este año, señor Tommy Makinin o no? Sin lugar a dudas, yo creo que Tommy Makinin y Colin Mcgray son grandes favoritos. Pero que nadie se olvide de Yuva Cancunin, porque es muy difícil que falle y está siempre. Siempre está ahí. Qué suerte tuvo ahí Tommy, ¿eh? Como se le ha ido el coche atrás, recuperó. Volvió a entrar en el tramo. Y este hombre que estaba disfrutando de sus últimas horas en Subaru va a ser el piloto de Hyundai. Y Hyundai tiene también futuro con War Rally Car, dicen. Sí, me contaba Stefan, el copiloto del otro día, que le pregunté, le dije, Stefan, ¿cuál es el futuro? Y me decía, bueno, pues terminamos esta carrera con Subaru y tenemos ahora 10 carreras con el Hyundai. Y la idea es desarrollar el coche nuevo, un Gol Rally Car. Y yo creo que eso es muy interesante para el campeonato. Y para Hyundai tener un piloto de la experiencia de Kennedy será fundamental. Bueno, y Rastrom, que salía como segundo de equipo aquí y que demostró con diferencia que es un piloto rapidísimo sobre Nieve. Y podría haber sido el ganador, ¿no? Sin lugar a dudas y además sus tiempos lo demostraron el primer día. Él hizo lo que tenía que hacer, demostrar que hay que contar con él de cara al futuro. Entonces, Toyota le dio una oportunidad y yo creo que no la desperdició. Es fantástico, primeros y segundos. Y Oriol aprendiendo y en el tramo 5, pues se ha roto el motor de Harry. Lástima porque era realmente importante hacer un buen resultado, pero de todos modos estamos yendo primeros. Por lo tanto, es fantástico. Ni me acuerdo de cuando te pregunté porque se os hubiera roto un motor. Yo creo que desde el 96. Finales del 96, yo tampoco me acuerdo que te diga la verdad. Pero bueno, esto es el deporte, ¿no? Dicen, hemos pasado una racha muy buena a final del 97 y ahora estamos recuperando. Sí, es muy corto, empezó muy bien y llegamos la Fórmula 2, pero 5 estados es terminado. El motor se rompió, no sé exactamente lo que pasó dentro, pero es totalmente rompió. Quizás todo el problema. Y llegaba la noche Luis. Y así es como se ve la noche con las luces y en los tramos. Sí, este en concreto es el último tramo del primer día, un tramo donde la... ...la más dura, más compactada, ¿no? Entonces aquí se limpiaba un poquito menos y nos vimos menos penalizados que en otros tramos del área. Es un tramo muy complicado este, muy rápido y muy difícil para el copiloto del área. Así es como se ve el paso por fuera. Y la jornada poco a poco que iba concluyendo y que se iban definiendo las posiciones. Vosotros, la idea de terminar este día era lo menos penalizados posibles, lo más arriba que os permitieran, ¿no? Sin lugar a dudas, nos tendría que perder el menor tiempo posible y pensar en intentar recuperar el día siguiente si las condiciones fuesen las mismas. Que luego, por desgracia o por mala suerte, no lo fueron. El que terminaba dominando era Rastro. Y como siempre, al final de la jornada hablábamos con los protagonistas de este primer día. El primero y el último tramo de verdad no ha influido mucho en la posición de salida, pero en los demás hemos ido pasándolo muy mal. Porque sobre todo los tres o cuatro primeros coches íbamos quitando la nieve. Y tanto McKinnon como Rastro que salían detrás, pues iban haciendo unos tiempos muy buenos, ¿no? Entonces, el problema es que mañana salimos terceros o cuartos y no lo sé todavía. Y entre primero y tercero no es lo mismo como hoy primero y octavo que salían ellos, ¿no? Pero no podemos hacer nada, tenemos que intentar mañana recuperar si podemos y seguir adelante, ¿no? Pero en principio ellos lo tienen peor mañana, aparentemente, ¿o no? Sí, lo que pasa es que de primero a tercero... Nada, está como hoy. No hay mucha diferencia, ¿no? ¿Te quita la nieve que ya se dejan o qué? No, quiero decir, si ves los tiempos entre Colin y nosotros hoy, Tancullen y nosotros, no hay mucha diferencia. Lo que sí se nota son a partir de cinco, seis, siete coches. Y así es como terminaba esta primera jornada. El líder Rastro por detrás, McKinnon, Carlos Sainz, tercera posición, Gronholm, Marrae, Cancunen. El líder en F2 era Jonasson, con el Seat Ibiza y Gómez, Oriol Gómez aprendiendo en el puesto 25. Y estamos en el segundo día del Rally de Suecia y cómo cambiaron las cosas en este segundo día, ¿eh? Y eso que se iba de Kastat hasta Fanum. Sí, como decía antes, y desafortunadamente las temperaturas subieron e incluso amenazaba lluvia más que nieve, ¿no? Entonces las carreteras son diferentes, queda mucho más remandecido el terreno y entonces ya no se limpian tanto y luego el neumático juega un papel importantísimo. Se ve mucho más marrón ya. Efectivamente, por ese motivo, porque al subir las temperaturas y empiezan a derretir, empezamos a ver la tierra. Y lo que decía, el neumático fue un papel importante, como el último día además, ¿no? Que fuimos perdiendo clavos en bastantes sitios por ir rodando sobre tierra. Vosotros teníais un clavo especial este año, ¿no? Una rueda distinta. Sí, Michelin llegó con una evolución de neumático. La verdad que Michelin ha hecho un trabajo magnífico. Y teníamos un neumático que aguantaba un poquito más que lo que había sucedido el año pasado, ¿no? Entonces dio un muy buen resultado y al final del rally, bueno, todos los pilotos que íbamos con Michelin en los diferentes coches, íbamos todos utilizando ese neumático. Bueno, pues sorpresa en este inicio. Richard Barnes era el rápido, el piloto más rápido en los primeros tramos del día. También Cancún enmarcaba algún scratch y todos pendientes del tramo número 12 de Chutbo. Mientras tanto estamos con Ericsson, viendo los tramos de los primeros del día desde dentro del coche. Y ahí está Richard Barnes, el hombre que, como decíamos, marcaba buenos tiempos, sobre todo porque no tenía nada a perder. Había perdido tanto tiempo del primer día que, bueno, iba a todas. Sí, no tenía otra ocasión que intentar demostrar que podía correr nieve, como demostró además. Yo creo que Richard es un piloto que está sorprendiendo por su rápida evolución. Ahí no hay que olvidar que el Monte Carlo era su primer rally en el rally de Monte Carlo. Y lo hizo muy bien en este rally, la primera vez que competía en Suecia, también lo hizo dignamente bien, salvo esa pequeña salida del primer día que le costó mucho tiempo. Bueno, pues así se distraían los aficionados mientras esperaban la llegada del gran tramo de Chutbo. Cesar de Rastrom, choca contra un snowbank, contra una pared de hielo. Si en el tramo equivocó el trazado, entonces luego esa velocidad es muy difícil de recuperarlo. Se de nuevo vuelve a la carrera, para el coche en esas condiciones, pero... Se levanta el capón y mira cómo llegan y fueron a parar delante de las cámaras de Canal Plus. Y esa es la película de todo lo que sufrió Thomas Rastrom en el tramo. Esas imágenes todavía no se han podido ver en ninguna televisión. En ese momento nosotros estábamos en un enlace ya a cierto tramo porque él había perdido mucho tiempo en la salida. Y lo que sucedió, empezó a llamar por la radio diciendo que el motor estaba a 120 grados de temperatura. Pidió consejo al equipo si intentaba continuar o no y el equipo con buen criterio le dijo, mira mejor dejarlo porque lo único que se iba a conseguir era romper el motor. Aquí los aficionados intentan arrancarle la capota. Son las imágenes que tienen los rallies. No consiguen arrancar la capota. Ahí vamos a ver cómo baja Rastrom del coche francamente contrariado. Lógicamente era el líder de la prueba hasta ese instante. Estaba haciendo una carrera sensacional y acababa de quedar fuera del rally de Suecia. Son unos momentos por los que hemos pasado todos y la verdad no le recomiendo nadie pasarlo. Es un disgusto enorme, sobre todo cuando te pasas en casa. Mientras tanto la carrera seguía, ahí le superaba Yuha Cancunen. Echan el coche hacia atrás, intentan sacarlo de la trayectoria del resto de los coches de carrera. A los pobres espectadores suegos intentaban lo imposible porque continuase pero era muy difícil. Y pasaba Didier. Al final sacan el capó. Y después de Ericsson, fíjense lo que va a hacer Tomás Rastrom. Que va a ser decirle adiós al rally de Suecia. Le dio la vuelta al coche y se salió por uno de los enlaces. Eso es al final del tramo, cuando se entera Tommy de que no está Rastrom. Es que la salida que tuvo él, la primera salida que tuvo en un rasante, en un sitio donde no se ve, Carlos lo vio por un revés. Yo ni lo había visto, Carlos me lo comentó durante el tramo. Luego hubo otros pilotos que lo vieron porque ya lo vieron, unos lo pasaron, otros lo vieron 20 kilómetros más adelante con cruce. Esa era Gronholm, que también se había asustado a ver cómo había quedado el coche de Rastrom. Y mientras tanto, Carlos Sainz y Luis Moya, que también tenían su historia particular en este tramo. Sí, la historia de esa es que hicimos un trombo en sexta a más o menos 150 kilómetros por hora. Y ahí por el cambio secuencial y la deceleración es lo que os hace perder. Muchísimo tiempo, ¿no? 30 o 40 segundos. Efectivamente. Bueno, pues terminaba la jornada y hablábamos de nuevo con Carlos Sainz. Carlos, se termina la segunda jornada. ¿Qué valoración haces este segundo día del Rally de Suecia? La valoración no puede ser del todo muy positiva, ¿no? Porque hemos perdido mucho tiempo en el tramo largo. Hemos hecho un trombo en sexta y nos hemos quedado parados bastante rato, ¿no? Entonces, ahora mismo vamos terceros a 15 segundos de Cancunen. Y yo creo que el objetivo tiene que ser tratar de recuperarlo, si es posible, mañana, ¿no? Esa segunda plaza. El tramo a lo largo de hoy ha sido otra vez decisivo. Se ha liado una, Colin fuera de carrera, Rastrom, que era líder, compañero de equipo también fuera de carrera. Eso y encima se pone Makin en primero, ¿no? Eso te ha perjudicado mucho. Bueno, por supuesto, yo preferiría que Rastrom siguiese en carrera y además liderando el Rally para Toyota, ¿no? Pero bueno, se ha salido y no ha podido seguir. Y ahora va primero Makin, ¿no? Para mañana, ¿cómo ves el objetivo que es intentar alcanzar a Cancunen y ver ahí en la segunda plaza? ¿O está difícil? ¿Cómo lo ves? Tratar de superar a Cancunen no está fácil, no. Porque incluso hoy los últimos tramos están yendo más rápido que yo, ¿no? ¿Problemas de ruedas, alguna cosa, no? ¿Todo perfecto? No, ninguno. ¿Ni de elección de ruedas ni nada? ¿Todo bien? Bueno, hoy hemos hecho algún error de neumáticos, pero tampoco muy gordo. Suerte para mañana, Carlos. Gracias. Estas son las imágenes de nuestras cámaras interiores, cuando las recogíamos, cuando estábamos comprobando en esta asistencia y hablábamos con Tommy Makin, ¿cómo no? Con el líder. Me encontré un saludo en esta asistencia. Y empezamos a usar un saludo antes, un nuevo tipo de ruedas. Y, ¿se funcionó muy bien en nuestro coche. Es el coche de suelo muy fácil, ¿no? Y el más importante es también una buena resistencia, por lo que nos encontramos muy bien. Creo que no es necesario ir a la pierna. Puedo aportar un poco. Claro que Carlos y Juha tienen una gran lucha juntos. Sí, nos llevaba 15 segundos, pero había muy pocos tramos para recuperarlo y además, como decía Carlos, estaba yendo muy deprisa en la segunda etapa, entonces no era una meta fácil. Así terminaba la segunda etapa. McKinnon, Cancún, Sainz, Eriksson, Oriol, Gronholm, Nittel, Tirilliatti y Jonasson, que seguía líder en F2 con el Seat. Segunda semifinal de la Copa del Rey. En directo, Villarreal-Albacete. Más deporte fin de semana. Fútbol Mundial. Final de la Copa del Rey de Balonmano. La Liga Española de Primera División. En directo, Athletic de Bilbao-Valencia. El tercer tiempo con todos los goles del fin de semana. El calcho, Juventus-Sandoria. La Copa Inglesa, Manchester United-Bansley. Y el segundo partido del calcho, Udinese-Parma. Todo el deporte, los fines de semana, en Canal Plus. ¿Preparados, SAE 20-40? No he estado más preparado en toda mi vida. ¡Postadero! 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 Leslie Nielsen. El viernes 20, a las 10 de la noche, Espía como puedas, en Canal Plus. Hay cosas que no se pueden compartir. Compact provoca tu lado más egoísta. BMW. Compact. Buenas. Os traigo lo que me pedisteis, señor. Recién salido del horno. FANS & COMPANY. Bocadillos muy crujientes. FANS & COMPANY. Tercera jornada. Última de este rally de Suecia. Y una tercera jornada que se bajaba desde Falum hasta Kastat y el Sol que hizo acto de presencia. Y un día que para nosotros empezaba, como decíamos hace unos instantes, con una meta clara. Intentar pasar a Cancún, quitarle los dos puntos que podríamos sumar nosotros e intentar mantenernos libres del campeonato. Y por supuesto delante de él, porque va a ser un rival muy duro de pelar este año. Bueno, ni Malco me dejaba hacerle entrevistas el día antes y fíjate, ya os decía que buena suerte, pero que mejor para Cancún, ¿no? Sí, al final del rally se me acerco y me dice, Luis, ¿cómo lo hacéis esto aquí? Yo creí que éramos amigos. Es la última vez que adelantáis a Cancún. Pero todo un tono de humor y la verdad que nuestra relación con él es magnífica. Bueno, pues Tommy Makin en partida de líder, tranquilamente en esta primera jornada, eso de tranquilamente entre comillas, pero bueno, controlando la carrera porque la lucha estaba por atrás entre Carlos Sainz y Juha Cancún. Y ahí lo vemos, ese era el segundo clasificado, Cancún. Y la verdad, el día no empezaba de la mejor manera porque en el primer tramo nada más que le sacábamos a Juha, creo recordar que era un segundo, un segundo y medio, ¿no? Ahora influyen las décimas también. El siguiente tramo algo similar, entonces ya lo veíamos complicado, pero decidimos no arrojar la toalla hasta el último. Oye, ¿qué ha pasado en Ford? ¿Que ya hay motor este año o qué? Parece ser que ya Montecarlo Malcom comentaba que habían hecho una pequeña evolución del motor. Incluso Cancún me dijo que iba, no mejor, mucho mejor. Erikson que estaba atrás, que estaba ahí en la cuarta posición. Y que nunca consiguió que le saliesen los tiempos. No sabían lo que eran, probaron la suspensión del año anterior, probaron neumáticos del año anterior, hicieron infinidad de cosas. Y la verdad que nunca consiguieron estar en los tiempos de cabeza. Y no hay que olvidar que Cancún fue el vencedor de la pasada edición con el tren. Además que eran conocedores del radio y especialista en nieve. Y ahí tenemos a Didier Oriol, que está siendo un poco el pupas del equipo este año, ¿no? Todas las cosas le pasan a su coche. Sí, la verdad que le basaron bastantes cosas en este rally. Esperemos que no suceda así en el futuro. Y de todas formas también le costó un poquito, probablemente debido a los problemas mecánicos que tenía, encontrar el ritmo en el rally, ¿no? La sorpresa este hombre, Uwe Nittel, que incluso estuvo entre los 6 y 7 primeros. Y eso ya es noticia. Y Bruno Thierry, pues que como Piero Liatty no estaba muy a gusto en esta superficie, que quedó incluso por detrás de Uwe Nittel al final del rally. Ahí tenemos a Piero. Y Richard Barnes, que como muy bien apuntaba antes Luis Boya, está evolucionando rapidísimamente en este mundial de rallies. Y puede ser un fenomenal escudero de Tommy Mäkinen, ¿eh? Sí, es el piloto más joven en estos momentos entre los equipos oficiales y yo creo que tiene un gran futuro. Y probablemente podría llegar a ser, a lo mejor, hasta incluso campeón del mundo. Pues ahí está Tommy Mäkinen, aguantaba el tirón de los de atrás y de pronto vosotros hachazo a Cancunen, prácticamente a falta de un par de tramos para que terminara la jornada y os ponéis en segunda posición. Y otra vez volvemos a hablar de los neumáticos. Es un tramo donde, bueno, Cancunen terminó y dijo que se había quedado sin clavos. Nosotros también. Ahora, lo que sucedió, a lo mejor se quedó sin clavos, no estaba cómodo, bajó un poquito el ritmo. Y quedaban dos tramos para el final y entonces en un tramo le sacamos una diferencia bastante grande. Yo creo que él no se lo esperaba, le sacamos diez segundos, entonces nos pusimos a tiro a dos segundos de él y después en el siguiente tramo lo adelantamos y mantuvimos la cabeza en el último tramo del rally. Estos son algunos de los momentos desde dentro de los coches tanto de Cancunen como desde Carlos Sainz y Luis Moya. No se lo esperaba para que el rata se desgnazante. Uno corto, izquierdo, rápida, se cierra, rasante, para derecha, rápida, menos, se cierra. Abrirse dos. Y derecha por la margenquinta, para izquierdo, rápida, menos, se cierra, poco. Acaba rasante, para uno. Derecha, rápido, ojo corto, se cierra. Para rasante, izquierdo, rápida, menos, se abre. Para dos. Derecha, buena, más, ojo. ¡Los, las ahí ojos! Estas son imágenes desde dentro del penúltimo tramo del rally, un tramo de 22 km, 22 km nuevo en el rally, nunca se había corrido antes, si los pilotos suecos, no nosotros, y bueno este tramo fue donde le sacamos además 6 segundos y este fue donde tomábamos la cabeza, que mantuvimos en el último tramo como decía antes, yo veo una imagen que yo creo que es la primera vez que la vemos, en Montecarlo me parece que no se vieron porque la cámara iba fuera, de cómo actúa la palanca, el cambio electrónico que lleva el Toyota. Ericsson que seguía sin marcar tiempos tampoco en estos tramos, ahí le vemos que ya no iba tampoco muy por la trazada, terminaría en cuarta posición, Oriol y Denigiro Dead que seguían con sus suplicios, con sus problemas, así que hasta la última etapa del coche se les paró dos minutos en un tramo. Gronholm, sensacional, la carrera de este chaval del finlandés con el Celica, este Celica está evolucionado o no? No, es lo mismo que había el año pasado, ese coche que está corriendo era un grupo A, no era World Rally Car y corre con el mismo material que tenía antes. Pues vaya papelón entonces, eh? Sí, sí, hizo un papel muy bueno, lo hizo muy bien, está teniendo oportunidades que sabe aprovechar y yo creo que es lo que hay que hacer cuando se es joven y se empieza con ganas. Y ahí está, segundo de los Ford, Bruno Tiri, y ya poco a poco iba terminando este Rally de Suecia en F2, Seat mantenía, a pesar de perder 25 segundos en un tramo, Jonasson mantenía esa primera posición, ganaría su primer, por primera vez en su participación en Suecia el Rally y en Grupo N, pues como muy bien comentabas antes, al principio la sorpresa, la victoria de Walfridson, ¿lo ha pronunciado bien o no? Perfectamente. Bueno, pues la victoria y eso que estuvo, ahí les vemos luchadísimo al final entre él y Backlund, y es que los suecos en casa son intocables, sí, además estos dos pilotos son imbatibles aquí y este año Walfridson con el handicap de que cambiaba de copiloto debido a que el copiloto en un accidente fortuito se había roto la pierna. Y llevaba el de Blomquist, ¿no? Benny Belander, exactamente. Bueno, pues los Seat que seguían dominando. Bueno, yo creo que tiene que seguir al mismo ritmo, no podemos dejar acercar a los de detrás y, bueno, manteniendo los mismos tiempos que los de detrás, unos cuarenta y pico segundos de ventaja son suficientes para terminar un rally. Mientras tanto, el que es ahora vuestro segundo coche, el de Oriol Gómez, sigue aprendiendo, sigue ahí a su ritmo, sin problemas, ¿no? Y bueno, creo que es un papel bueno, discreto, pero bueno, él aprende que eso es lo importante. Y llegaba al final del rally y ahí estaba llegando el ganador, Tommy Makinen, primera prueba de 1998 que gana para Mitsubishi. ¡Sí, sí, sí, sí! Vamos a matar a ti! Estudié en la mañana comenzamos a usar un nuevo vehículo y después encontramos muy buena velocidad y muy buena grip y después de eso fue mucho más fácil. Hoy es un día fácil. Hoy fue solo cruzando y tratando de mantener la concentración y todo en una pieza. ¿Y ahora piensas en Safari el próximo compromiso en el campeonato mundial? Sí, siempre hay dificultad y entendí que hay también muy dificultad. En los últimos dos años hemos estado muy bien, muy relajante en Safari. Espero que haya una situación similar este año y espero que tengamos un poco más fuerte porque eso siempre ha sido nuestro problema. Y Carlos Sainz, segundo y líder del mundial de rallies. Hola, pues al final hemos podido con este. Sí, te dejo, luego te llamo porque estamos a punto de entrar en el control. Por supuesto, un segundo puesto en Suecia siempre es positivo. Aquí es una superficie muy específica donde ganar a los finlandeses y a los suecos es muy complicado. Yo creo que un segundo puesto aquí antes de empezar el rally lo hubiésemos firmado. Por lo tanto, yo lo encuentro positivo de cara al final de año. Es un resultado importante. Hemos puntuado en los dos rallies que van de temporada, un primero y un segundo. Yo creo que de momento va la cosa bien y aparte el coche no ha dado ningún problema, que eso es también muy importante. ¿Tú vas a que estás aquí abonado al segundo puesto? En este momento sí, a ver si me abono o compro unas papeletas para el primero. A ver si es verdad. Otra cosa, el abandono de Colin, importante. Es otro rally que no puntúa, ¿no? Igual que le pasó a Tommy en el primero en Monte Carlo. Claro, siempre que Colin o Tommy no puntúen en una carrera es importante para nosotros. Y pensar yendo al Safari, ¿qué tal se prepara ese rally? Bueno, yo creo que Toyota ha hecho una buena preparación. Tienen mucha experiencia en ese rally. Han estado ya probando en Kenia en el mes de diciembre. Y bueno, ahora ya hay que cambiar el chip del frío al calor. Al final ahí, ¿qué os quedáis? Solo tú y Orión, ¿no? Porque Duncan está lesionado y no va a poder usar. Solo los coches. Suerte para la siguiente. Gracias. Las imágenes del Safari que tú no las habías visto, ¿eh? Me acabas de dar una sorpresa porque es la primera vez que los veo. Y así terminaba el rally Suecia. Ganador, Makinen. Segundo, Sainz. Tercero, Cancunen. En F2, el mejor, el Seat de Jonasson. El pódium de Tommy Makinen. Así va el Mundial. Sainz, primero. Segundo, empatados, Cancunen y Makinen. Marrae, Liatty. El pódium de Seat. Ganador aquí en F2. Vamos a por la clasificación en cuanto a marcas. Toyota, líder. Y luego hablamos del Junior Team. El futuro en el Mundial de Rallys, quizá, para algún español. Juanco, el Junior Team está en marcha. Es ya la nueva propuesta que tenéis en marcha. Un trabajo importante para vosotros. Bueno, sí, es una realidad. Mañana domingo ya saldrá publicado en todos los diarios nacionales y en los deportivos la inscripción para que todos los chavales que no tengan más de 22 años puedan inscribirse para la convocatoria de elección de lo que será el Fortuna Sainz Junior Team para este año. Que, para explicarle un poco a la gente, lo que vais a hacer es formar pilotos para dentro de tres o cuatro años e intentar que estén en el Mundial cuando Carlos esté fuera ya, ¿no? Sí, Carlos tiene la ilusión de que toda su experiencia, transmitirla, que no quede en el vacío e intentar en el 2001 poder tener a un piloto haciendo algunas participaciones en el Mundial en un grupo N. Bueno, pues nos vamos. La próxima cita será el Rally de Kenia del Safari. Gracias, Luis. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Y hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.